Había una vez en un lugar muy, muy, muy lejano una bonita princesa de larga melena rubia que vivía en un castillo rosa. La princesa Vera no vive muy, muy lejos. Vive en el centro de Madrid, en un quinto sin ascensor. Tiene el pelo negro y lleva cazas. Las princesas nunca han sido así. Mira, niña, tú a mí, tú a mí no me estafas. Ya es que ser normal es un aburrimiento. Yo soy súper, súper guay. Voy con faldas moronas, zapatillas de deporte y odio los zapatos de cristal. Soy una súper princesa. Cuando de repente el príncipe fuerte y valiente quería salvar a la princesa. ¿Un quinto sin ascensor? He venido un latacrán y a mi princesa voy a rescatar de la torre más oscura que se encuentra en las alturas. Es una lata princesa con la manzana tenerme que envenenar y aparte de eso yo no sé tú pero prefiero plátano con un yogur Soy inspiración a domicilio y vengo en tu auxilio y tu arte que fue en un rincón y aburrida se marchó de inspiración 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 No me formo porque a mis padres les dan patatús Son reyes y solo quieren que yo estudie para ser príncipe Menudo rollo Un, dos, tres Deja ya tus miedos Comente el mundo entero Recuerda que tú eres la dueña de tu vida Que nadie te detenga Que tu camino siga Recuerda que tú eres la niña de tu tiempo Que nadie te detenga En ningún momento Y ahora me dices te voy a cerrar con llave jamás podrás ir al baile Crea tu realidad Ghana a sueño Por ti Me guié Y enesía Por ti Y enesía tud Bah 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 grave Bah 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 los pies que he tirado en los zapatos por la ventana. ¡Pero eso son de cristal! Princesas y príncipes modernos, ya está aquí la revolución de los cuentos de hadas. Inventa tu propio cuento. ¡Había una vez!